Yo os invito hoy a inaugurar juntos el World Music Club en la antigua estación de trenes de Príncipe Pío de Madrid y lo inauguramos con un concierto de Pitín. Los 3.000 metros cuadrados del vestíbulo de la antigua estación de trenes se han convertido en el Club Carola Morena, la nueva cita musical y gastronómica de Madrid. Los 3.000 metros cuadrados del vestíbulo de la antigua estación de trenes se han convertido en el Club Carola Morena, la nueva cita musical y gastronómica de Madrid. Los 3.000 metros cuadrados del vestíbulo de la antigua estación de trenes se han convertido en el Club Carola Morena, la nueva cita musical y gastronómica de Madrid. Los 3.000 metros cuadrados del vestíbulo de la antigua estación de trenes se han convertido en el Club Carola Morena, la nueva cita musical y gastronómica de Madrid. Los 3.000 metros cuadrados del vestíbulo de la antigua estación de trenes se han convertido en el Club Carola Morena, la nueva cita musical y gastronómica de Madrid. Los 3.000 metros cuadrados del vestíbulo de la antigua estación de trenes se han convertido en el Club Carola Morena, la nueva cita musical y gastronómica de Madrid. Los 3.000 metros cuadrados del vestíbulo de la antigua estación de trenes se han convertido en el Club Carola Morena, la nueva cita musical y gastronómica de Madrid. Los 3.000 metros cuadrados del vestíbulo de la antigua estación de trenes se han convertido en el Club Carola Morena, la nueva cita musical y gastronómica de Madrid. Los 3.000 metros cuadrados del vestíbulo de la antigua estación de trenes